Buenos días, en este aniversario, Bombero Villatuel, en este 25 aniversario del diario San Rafael, Villatuel no quería estar ausente del mismo y mandarle un inmenso y un gran abrazo a todos sus directivos y a todos sus periodistas por hacer visible siempre que hay alguna actividad y nuestros problemas. Por mucho tiempo más, un abrazo grande.